Escuchad, valiente sea el eco de mi palabra No es por mí, esta guerra es la justicia que me llaman En cada moneda, en cada llanto, en cada deuda impuesta Siento el peso del honor que Roma espera Soldados a las tierras que clamaron lindad Las mismas que juramos proteger con lealtad Pero hoy son saqueadas, pisoteadas sin compasión Por los que llenan sus bolsillos mientras grita la nación Las tribus dos caen pesadas sobre espalda y tierra Columnas que juramos proteger con lealtad Pero hoy son saqueadas, pisoteadas sin compasión Por los que llenan sus bolsillos mientras grita la nación Las tribus dos caen pesadas sobre espalda y tierra Columnas de oro origen a costa de miseria Cada puerta, cada grano, cada fuerza de labrador Se lo llevan los corruptos sin un rastro de honor Por la gloria de Roma, por el pueblo fiel Que sientan nuestro paso y el trueno de mi piel No somos tiranos, no somos opresión Somos justicia en marcha, somos revolución Por la gloria de Roma, por el pueblo fiel Que sientan nuestro paso y el trueno de mi piel No somos tiranos, no somos opresión Somos justicia en marcha, somos revolución ¿Dónde quedó la patria que los padres prometieron? Hoy la varicia rasta el sueño que quisieron Impuestos al libre, al siervo y al inocente Mientras llaman honor a su codicia indecerde Pero no callarán los justos, no bajarán la mirada Roma no es de traidores ni de su alma corrupta y dañada Quieren cubrir su crimen con palabras de virtud Mas somos Roma viva, somos la verdad desnuda Por la gloria de Roma, por el pueblo fiel Que sientan nuestro paso y el trueno de mi piel No somos tiranos, no somos opresión Somos justicia en marcha, somos revolución Por la gloria de Roma, por el pueblo fiel Que sientan nuestro paso y el trueno de mi piel No somos tiranos, no somos opresión Somos justicia en marcha, somos revolución A cada deuda impuesta, a cada rostro oprimido Prometo mi espada, a mi palabra, a mi destino La provincia clama, su grito no será olvidado Y aunque Roma dude, mi deber está jurado Que sientan en cada paso, en cada escudo alzado La furia de un pueblo unido y mi honor consagrado Porque cuando el oro cae, cuando el despota muera Será Roma quien renazca, pura como primera Somos amaricia Y somos destrucción Somos César en marcha, somos revolución El camino es de los fuertes, de los fieles al deber Por Roma eterna Por Roma eterna Juramos vencer Juramos vencer Juramos vencer Por Roma eterna Juramos vencer Juramos vencer Juramos eterna Juramos eterna Juramos vencer Por la gloria de Roma Por el pueblo fiel Que sientan nuestro paso y el trueno de mi piel No somos tiranos, no somos opresión Somos justicia en marcha, somos revolución Juramos vencer Juramos vencer Juramos vencer